Música ¡Gracias! 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 Bueno, no sé, capaz que se empiece a plantear el jueves de los cantores del monte a partir de ahora por un buen par de años más. Hace rato que vengo a Serenata, agradecerle al público, a la gente de Cafayate por el respeto, el cariño. Aquí prácticamente hemos crecido con este proyecto, muchas experiencias muy lindas hemos sumado. Y volver siempre es un placer, es un honor. Esta fiesta tan emblemática de los argentinos, no solamente de los salteños. Acá se ve gente de todo el país, hay gente de Entre Ríos, de Entre Ríos, bien digo, de Mendoza. Hoy saludamos a gente de Neuquén, gente de Buenos Aires, de Córdoba, ni hablar del noroeste. Así que para nosotros siempre va a ser una experiencia muy bonita. Y bueno, lo que sigue es, con fechas, hasta marzo, con esta temporada de verano, que ha sido un sueño para nosotros. Hace 18 años que venimos con este proyecto, primera vez que estamos muchos fines de semana con mucho trabajo y días de semana también trabajando. Y es como consecuencia, siempre digo a los changos cuando hablamos, es como consecuencia del trabajo que venimos haciendo. A destajo, hace muchos años hermanos, para la música. Nosotros tenemos una fundación que se llama Morillo Canta por los Niños. Y hace 18 años también, emparentado con la música, trabajamos en lo social. Llevamos médicos, hacemos, bueno ahora, lo más próximo es para Semana Santa, la semana de Semana Santa estamos juntando útiles para los chicos. Hace muchos años que en abril no queremos que se excuse la falta en las escuelas de los chicos porque no tienen útiles. Entonces llevamos lo que se le ocurra, mochilas, cuadernos, carpetas, lápices, lapicera, calzadito para los niños, guardapolos. Entonces tratamos de cubrir las 34 escuelas rurales que tenemos allá en las zonas de Morillo. Morillo Canta por los Niños. 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 ¡Muchas gracias! ¡Saludos para los mojitos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Llévatela para mí! ¡Que la llegamos! ¡Dame otra vez!